Bueno, vamos a seguir, a ver qué se cuece por aquí, ¿eh? Es el último partido, ¿eh? Creo. Oye, piel de gallina, ¿eh? Vamos allá. Creo que es el último partido, ¿eh? Diría. Let's go. ¡Oh! Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¡Buah! Tenemos que hacer aquí el partidazo de nuestra vida para ya asegurarnos, no únicamente... Creo que es el último partido, ¿eh? Para asegurarnos el título o la victoria o lo que sea. Y después ya esa posición de número uno del draft. Tenemos que ir con todo, ¿eh? Tenemos que ir con todo, ¿eh? ¡Bah! Bestial, bestial, bestial. Buena señal empezar ahí con esa canasta complicada. Con cabeza, con cabeza. Se le sacó... ¡Bah! Buenísima, buenísima, buenísima. ¡Uf! ¡Vaya burrazo! Llego, 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 llego. ¡No! ¡Qué bonito! Con la zordita. ¿Soy zordos o diestros? Dejadme un comentario aquí en la sección de comentarios, obviamente. ¡Ah! Buen robo, buen robo. ¡Corre, corre! ¡Dame el balón, dame el balón, dame el balón! ¡No, no, 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 no! La ha liado, la ha liado. La ha liado. Ya está. Easy. ¡Ah! Buena, buena. Oye, bien mis compañeros, ¿eh? Dando ese pasito hacia adelante que tanto les pedían los primeros partidos, ¿eh? Básicamente, porque me sentaban y el equipo daba... daba pena, ¿eh? Vaya finta, ¿no? No se la ha creído nadie. ¡Ah! Bien punteado. Hombre, si me flota de esta manera me parece una falta de respeto considerable, ¿eh? Lanzamos ahí sin miedo y... ¡10 puntos, eh! En un momentito, ¡10 puntitos! Esto huele bien, ¿eh? Bueno, esa finta tampoco nadie se la cree, este hombre. Es el rey de las fintas malas, ¿eh? Ah, bueno. Mejor falta que una canasta fácil. Vamos a crear un poco de juego y ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Easy. Buenísima. ¡Qué potencia de salto, eh! Mira, 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 mira. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. ¡Ah! Easy, 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 easy. Mala defensa que hemos hecho, ¿eh? No nos hemos entendido, ¿eh? Error de comunicación por aquí. Ya está, baja, 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 baja. No, mal pase, mal pase, mal pase. Bueno, dentro de todo nos ha salido bien la jugada. Me he saltado cuando no tenía que saltar, ¿eh? ¡Buenito! Eso tiene que entrar. ¡Vámonos! Mi posición favorita. Ahí desde la esquinita. Bueno, esquinita no. Desde... Bueno, no sé cómo se llama esa zona. Mi zona favorita, ¿eh? Ahí ya es zona caliente. Sigue, sigue dentro, sigue dentro Ya estás, perfecto Oh, easy, easy Ya se crece, ya se está creciendo, eh, Barbacoa Qué bonito, aprovechando el despiste de la defensa No fallo desde aquí, es imposible Festival, festival, festival Showtime Dios mío, 34 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias Dominando, ganando, arrasando y cerca del título Pues amigos, vamos a ser campeones, supongo que es el último partido Y vamos a terminar lo grande Ah, hemos fallado Uh, ha entrado, no cuenta, ¿no? No cuenta, ¿no? Hemos ganado, ¿no? En teoría hemos ganado algo, ¿no? Sí, vamos Empieza el legado de Barbacoa, eh He pasado de Alex Williams totalmente Que eres muy pesada Me cae bien, eh, este hombre Me cae bien Hombre, me debía ya al 100%, por favor, Barbacoa Ah, bueno, ahora me dice algo bonito Ya era hora, eh Let's go Momento épico Eso es Campeones Enorme Normal El draft, el draft, el draft El draft, lo siento, lo siento, lo siento Mi sitio es la NBA No ha sido fácil, ha sido easy Ojo, tenemos otra vez los flashbacks Con el dedico Detroit Become Human El draft, lo siento, lo siento Tell me. I know you had two knee surgeries in college. Nah, it's excuses. You stayed all four years? I wanted to get my degree, try again. You were captain of your team, conference player of the year, all team defense. All nice awards, things I've earned, things I'm actually proud of. What's the NBA scouts agenda? I don't care about all that. I mean, sure, you got leadership, character, defensive motor, all that helps, that's real. Think about those other things. What position do I play? Your point guard. Yeah, and with my side. This is curious, eh? Siempre que sale estas escenas de flashback, y este representa al padre de Barbacoa, se me peta un poco la cabeza, eh? And is it explosive? Or what they love to use? Okay, so you had some of it, but not all of it. I mean, from my perspective, no, but from their perspective, yeah. And when a GM goes on record and says, you're his guy, and he says that to his team, his whole career and yours are inextricably linked. Okay, if I become a star, so do they. If I watch out, the same. They've all agreed on this checklist, this protocol, right? Duke didn't check all the boxes and some other guy does. So draft the other guy. Draft the other guy. At least they can say he checked all the boxes. Yeah. The fault goes back on the players, not them. Okay, that's why you gotta understand this mentality, son. You gotta make sure you check all the boxes for them. Okay, this draft cycle business, this is a chess match. Okay, if you're not ready for that, you're okay. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Tres meses hasta el día del draft, ojo. Hombre, la camisa que llevo ahora mismo no es muy bonita, ¿eh? Que digamos Ahí, ahí, ahí Ah, no, queremos ir lo más raro posible, en plan showtime Nada, 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 no se puede juzgar por la apariencia Así creo que queda bastante bien, ¿no? Un poco con los colores de la pizza barbacoa Siguiendo las tonalidades de su pelo, de la barba Me gusta, me gusta, me gusta ¡Oh, elegante! A ver qué hacemos, ¿eh? Nos quedamos con él o vamos con otra gente Vaya mesa, ¿no? Estoy a 10 metros Y vaya decoración, ¿no? Dios mío, ¿estamos en un palacio o qué? Yo quiero ir a la agencia de LeBron, a Clash Sports A mí esto no me sirve Quiero Clash Sports Ahí, ahí, ahí Dinerito, dinerito para barbacoa Promocionando pizzas Por si va a ser número uno Eso está bien, ¿eh? Pero quizás no es el equipo exacto que quiero jugar con Nada es posible Pero todavía es un draft En el que las equipas pueden y van a hacer lo que venen fit Para su organización Ok, así que es un no Vaya risa más falsa Sí, sí, sí. Bien, bueno, buena alimentación. Uy, ya si me pones el nombre de Jordan y Lebron, eso pinta bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, me sirve, me sirve. Sí, sí. Pero si... Se siente como si hay un golpe. No, no hay un golpe. Hay una pequeña realidad. Archie. Es un buen hombre y sabemos que te ha traído aquí, por eso es por eso que le vamos a dar a los encuentros generosos. Bien, bien, me gusta, me gusta también. Vamos a ayudar a Archie. Necesitamos a ti libre y libre de todos los detalles. Tu futuro depende de una visión desplazada. Todos los nuevos jugadores de NBA tienen que ir a través de estas transiciones difíciles. Entonces, ustedes o él. Hombre, me lo han vendido muy bien, ¿eh? Me lo han vendido muy bien. Y si además pueden ayudar a Archie, ¿cómo se llama este hombre? Pues bien. Él realmente es el correcto fit para ti y para tu visión. Pero para nosotros, es uno o el otro. Bueno, ¿qué hacemos? No me gusta. No es un poco. Bien. No me miedo de una pequeña competición. Pero su posición en la corporación es una idea flat. Tienes personalidad y tienes una opinión. Tu chico, Hendrix Cobb, Harden, Embiid, están haciendo bien, siendo quien ellos son. Esa es la forma que nos caleamos tus adoraciones. Big and bold. Ah, pero es que ahí me han puesto Jordan y Lebron. No me los compares con Embiid y Harden y Cobb. Eres un rebelde. Mmm. Se ha puesto serio, eh. Da miedo y todo. Buah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con Baldwin? ¿Nos vamos a esa agencia? Buah. Se pone difícil, eh. Se pone difícil. Eh, a ver. Vamos a leer detalladamente este. Archie Baldwin. Lleva contigo desde el principio. Tal, tal, tal. Muy bien. Comisión. Ganarás más en cada acuerdo, pero tardarás más en obtener patrocinios. Muy bien. Y química. Muy bien. Eh, muy bien. Muy bien, muy bien. Y si vamos a la agencia, grande y establecida, aunque no puedo ofrecer a la... Lo siento mucho, Archie Baldwin. No tengo nada en contra tuyo. Tienes un gran show, gran show, no un gran look, un show visual con la ropa que llevas. Me gusta la indumentaria, pero me voy con Harper Dell. Me han puesto Lebron, me han puesto Jordan. Tal vez la pifiamos, tal vez la liamos, pero vamos a confiar. Lo siento, Archie Baldwin. No me has vendido bien el proyecto. No me has vendido bien el proyecto. Sigue insistiendo mucho, pero... Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, amigo. Nada, nada. ¿Qué voy a hacer el próximo GOAT? Tienes los ojos abiertos, Junior. Ok. Tienes que estar en mi... 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 Simple. Just hold your ground and don't lose it. Be conservative. Being a lottery pick isn't dummy proof. You make mistakes and interviews are on the court. You can lose ground quickly. If you bomb your private workout and you can fall. Muy bien. Muy bien. Pues amigos, vamos a dejar aquí el episodio. La verdad es que la cosa se está poniendo muy interesante. Vamos a ver qué equipo me va a elegir en el draft. No sé lo que va a pasar. No tengo ni idea. Lo único que sé es que tenéis que estar muy atentos al próximo episodio. Porque empieza el gran show. Dadle un buen like, suscribíos, un abrazo y que vaya muy bien. Y por cierto, feliz año que no he dicho nada.